Nosotras somos una y en una estamos todas, en una estamos todas. La historia del país todos lo conocemos porque estamos acá, pero más allá de eso, escuchar a Lili me parece que va a ser maravilloso. Nos alimentamos de lucha, nos alimentamos de abuso de ver a nuestros hijos luchar. Nosotras somos una y en una estamos todas, en una estamos todas. Compañeras, nosotras presentes, nosotras presentes, nosotras presentes, porque nosotras somos el fuego. Agradecerle al espacio, a Juan y Emi, a Vivi que nos ayudó a caminar, y a los amigos acá presentes que siempre están al lado y empujan para adelante. Y bueno, hoy les vengo a contar sobre nuestro segundo libro. El primer libro era Nosotras, Presas Políticas, y este es Nosotras en Libertad. Este libro, la historia del libro empieza en el 19, cuando en ese grupito de WhatsApp nos juntábamos 15 compañeras y dijimos, che, ¿te acordás que dijimos que cuando saliéramos en Libertad nos íbamos a encontrar en el obelisco? ¿Cómo? ¿Vamos a encontrarnos? Y dale, vamos a encontrar. ¿Y después qué? Estuvieron presas. ¿Y después qué pasó? ¿Después qué hicieron? ¿Después cómo siguió la cosa? Y ahí vino a nuestra cabeza lo primero que aprendimos en la cárcel, que fue a escucharnos, a escuchar las voces. Las voces diversas, porque éramos muchas, llegamos a ser hasta 3.000 mujeres en devoto. Imagínense la diversidad, veníamos de distintos partidos políticos, de distintas provincias, de distintos ámbitos. Había compañeras de la universidad, de las fábricas, de los hospitales. Y aprendimos a escucharnos. Y esas voces son las que están también en el libro, las voces diversas de las compañeras. Y cada voz, cada relato, es un compromiso de vida. La compañera que vaciaba la letrina para poder comunicarnos, como la compañera que tenía que dar la cara con el penal para representarnos, la delegada. Era tan importante la compañera que hablaba bien con las manos, como la compañera que nos hacía los dibujitos, para que nosotros le mandáramos a nuestros hijos, y no perder la relación con ellos. Y esos lugares, nosotros queríamos que lo ocuparan las mejores. Las mejores, en cada cosa, ocupaban ese lugar. Era ocupada por la mejor compañera. Y esto también está en el libro, porque las mejores compañeras con el dinero se encargaron de las finanzas del libro. Y las mejores compañeras se ataron el carrito del entusiasmo. Y vamos, chicas, escriban chicas, manden chicas. Y las mejores compañeras los empaquetaron, y los distribuimos. Y es un colectivo sin egos, donde cada una ocupa su lugar. Y en este periodo que estamos pasando de país, también nosotros queremos que los mejores ocupen los lugares. No queremos tener al frente al menos malo, a la menos mala. Queremos tener al frente a los mejores. Porque hay una cuestión, ¿no? Que, si no están los mejores, ¿de qué nos sirve juntar 10 votitos más con un nadie que se da vuelta como un queso? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ganar si tenemos 20 diputados que después levantan la manito botando giladas? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de la sobra del festín? Yo siempre les digo a los chicos, los derechos no son eternos. Los derechos que no se defienden, se pierden. ¿Sí? Y si nosotros bajamos la vara, empiezan a desaparecer esos derechos. Les pongo un ejemplo. Nosotras, algunas de las otras, cobramos una mínima pensión que es muy bajita, ¿no? Y dijimos, che, vamos a ver si podemos levantar un poco. Y las compañeras, algunas compañeras que dijeron, no, no, porque vamos a desestabilizar, y el gobierno, y fíjate que las mierdas estas nos tiran. Y nos quedamos callados. ¿Y saben qué pasó? Dejamos a un montón de gente. Nosotras nos quedamos cerraditas. Pero como nosotras, había un montón de gente que quedó desprotegida, que quedó sin representación, que quedó en banda, y que entonces vienen los títeres de siempre, compañeros, y le gritan viva la libertad. Y la gente, como no estamos nosotros, como nosotros nos callamos la boca para proteger a quién, dejamos a toda la gente en pelota. Esto se viene ahora. Y es una discusión que nos tenemos que dar. Porque nosotros, los que votamos, los que dijimos, sigamos a este, o que militamos, o que hacemos cosas, tenemos que tener claro que nuestro compromiso no es con la presidenta, ni con el presidente, ni con los diputados, ni con los senadores. Es con el pueblo, con los trabajadores. Con eso es nuestra responsabilidad. Por eso es que si nosotros no asumimos esas responsabilidades y seguimos bajando la vara, vamos a terminar con cuatro años más de este, no digo payaso, porque es peor que payaso. Bueno, esto no está en el libro. No estoy sola. No estoy solo. Estamos rodeados de gente afín, de compañeros, de buena gente, y entonces no estamos solos. No estamos solos. Y ahora tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de la cuerpa. Vamos bajando hasta la cola, sentimos la silla, estamos en esa silla que es nuestro lugar, es nuestro espacio, ¿sí? Y lo estamos ocupando. Tengo un espacio y lo estoy ocupando. Y así como ocupo hoy este espacio en la silla, en este proceso que estamos viviendo y que es tan doloroso, también tenemos nuestro espacio, nuestro lugar y tenemos que ocuparlo. Tenemos que ocuparlo sin egos. Y cada lugar es importante. No hay un lugar más grande que otro. La charla chiquita, el discurso importante, el que aparece en la tele, el que habla con la maestra. Un lugar y lo ocupo. Un lugar y lo ocupo. Porque si no lo ocupamos nosotros, la buena gente, nos ocupa la mierda. Sí. Nos ocupa la mierda. Acá estamos, los que todavía seguimos creyendo en la posibilidad de una patria justa, libre, soberana y para mí, socialista. que nos contenga que nos contenga a todos, que contenga a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los habitantes que poblamos esta patria hermosa que tenemos y sobre todo porque esta patria hermosa está regada con la sangre de nuestros tengamil compañeros y compañeras. Así que vamos compañeros, vamos para adelante, vamos a pelearla y sí, fuerza, porque la palabra carajo es nuestra. Fuerza, carajo. ¡Bravo!